¿Me pones un café? Mariví, Mariví Bilbao, pero ¿qué tal estás, Mariví? ¿Cómo estás tú, eh? ¿Cómo estás? Pues mira, quería pedirte... ¿Qué querías pedirme? ¿Una foto mía? No, Mariví, mira... O ven conmigo. Que soy el reportero viajero. Te quería decir si me puedes contar qué planes tienes para este verano. ¡Qué tío más cielo para adelante! ¡Cómo me gustan así los chicos! ¿Qué te pasa? ¿Que te quieres venir conmigo? Esto, en fin... Bueno, yo lo entiendo todo. De esas cosas me pasan a mí todos los días. Ya, ¿y tenías pensado dónde vas a ir? Pues no, mira, porque te vas a un sitio que has ido otras veces. Dejas de ir y ya no te hablan. Pero bueno, ¿sabes qué te digo? Que podemos ir a Viajes del Corte Inglés... Que, por cierto, hay una chica que prepara unas escapadas, pero a China, ¿eh? Divinas. Y puedes pagar en diez meses. ¿Cómo te queda el cuerpo, chaval? Pero es que yo lo que tenía pensado... Que sí, hombre, que sí. Tú me invitas, eres un caballero. Si de lejos se te nota que eres un caballero. Pues te vienes conmigo a Viajes del Corte Inglés y ¿qué más garantía quieres? A viajar, a viajar, a viajar, a viajar, yo quiero...